Continuando con la presentación de la Plataforma de Apoyo al Partido Socialista de Cataluña, el martes 9 de noviembre nuevamente los partidarios se juntaron, esta vez para la presentación de Ivonne Cabrera, candidata ecuatoriana por el PCC al Parlamento de Cataluña. Es la candidata también del colectivo ecuatoriano, yo creo que es un tema muy importante, muy importante que un ecuatoriano, un ecuatoriano en este caso, que sin lugar a dudas es uno de los colectivos más importantes que existen aquí en Cataluña, un colectivo de catalanes de origen ecuatoriano, catalanes que han nacido en Ecuador. El hecho de que este en la lista del PCC indica que las cosas están cambiando en Cataluña. Y por eso creo y espero también, Ivonne, que en este camino de actividad política, que hoy empieza como candidata al Parlamento de Cataluña, puedas tener también esta posibilidad, como una catalana nacida en Ecuador, de poder hacer un trabajo político. Un trabajo político que vaya no exclusivamente a la colectividad de ecuatorianos y ecuatorianas que viven en Barcelona, en Cataluña, que ya sería un trabajo extraordinario, sino también al conjunto de la sociedad de la cual forman parte. El presidente Correa y que además ha querido sumarle a este acto y que está aquí justamente para dar testimonio de qué piensan los ecuatorianos y el movimiento político que está allá en Ecuador haciendo una información importante y por tanto creo y creo que es muy interesante lo que podemos hacer. Como la querida Ivonne, están aquí desafiando el presente a favor de todas y de todos. Es más de sabido, pero nunca creo que va a ser suficiente reiterarlo, repetirlo, que son las mujeres ecuatorianas quienes vinieron en primer lugar. Fueron ellas con su coraje, con su valor, con su valentía quienes asumieron ese reto. Y lo hicieron porque buscaban sobre todo un futuro mejor para sus hijas, para sus hijos, para sus familias. Ese es el ejemplo que Ivonne nos da, no solamente en la noche de hoy, sino en los años que ha vivido en este país y en Cataluña que también nos ha vivido. Es así que Ivonne Cabrera se dirigió a sus compañeros e invitados con bastante emoción y mucho entusiasmo. Hoy es un acto muy especial. Hoy ponemos de manifiesto que el PSC es un fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y mientras algunos están preocupados por el tamaño de sus banderas o la extensión que deberían defender las fronteras de este país, seguimos nosotros defendiendo nuestra única patria, son las personas. Somos las personas. Lejos de aquellos que hacen proclamas xenófobas, sectarios, o que simplemente se creen con el derecho de decidir quién puede ser o no catalán, yo digo, es necesario que reivindiquemos la comisión de ciudadanía plena, con dignidad, que le invindiquemos valor y con justicia social, la igualdad de oportunidades y la libertad. Que luchemos por nuestros derechos, pero también por nuestros deberes, como ciudadanos comprometidos. Y sobre todo, que lo hagamos a través de las urnas, participando ejemplaramente y haciendo que gane el mejor de los proyectos. El de José Martín. Saludos socialistas y a ganar. Soy la primera ecuatoriana que se presenta a unas listas por el Partido Socialista. Estoy muy contenta de formar parte de esta familia, que me ha abierto sus puertas y que me ha hecho sentirme una catalana más, una socialista más en estas lindas tierras. Tal es el caso que el Partido Socialista de Cataluña, encabezado por su presidente José Montilla, confían y son optimistas para la participación de latinos en el Parlamento. Estas próximas elecciones autonómicas, el 28 de noviembre. Y para esta oportunidad fue la presentación de la candidata ecuatoriana, Ivonne Cabrera, con el apoyo de sus compañeros como Ernesto Cardión y Javier Bonomi. Hoy día hemos vivido un día más de alegría, un día más de compartir con toda la familia socialista el hecho de presentar a Ivonne Cabrera Moreira, la candidata por primera vez de una candidata ecuatoriana al Parlamento de Cataluña. Esto lo vivimos también antes con Gisela Ramírez, primera candidata peruana también al Parlamento de Cataluña. Y yo creo que quedaba algo muy claro, que es el hecho de que el Partido Socialista si hace una apuesta real, hay 5 candidatos de origen latinoamericano y 10 candidatos de origen emigrante en nuestras listas al Parlamento de Cataluña. En comparación a otros partidos que lamentablemente siguen sin entender cuál es la sociedad en la cual estamos viviendo hoy. Como latinoamericanos estamos muy orgullosos que una compañera ecuatoriana, Leivón Cabrera, sea en este caso una representante de una identidad, de una forma de ser, de ser latinoamericano, de ser ecuatoriano en el caso de ella. Creo que una mujer inmigrante y de Ecuador puede simbolizar muy claramente las necesidades de un país, un país que tiene que vivir en la diversidad y un país que tiene que aceptar que es una Cataluña de ahora en adelante diversa, plural, con una identidad propia pero con muchos colores y muchas también ideologías y formas de ser distintas. En este caso Ivonne abre un camino, yo creo que se va a ir nutriendo con próximas candidatas para el Parlamento de Cataluña y realmente es un orgullo en este caso contar con ella.